La ansiedad al hablar en público es uno de los miedos sociales más comunes y afecta del 15 al 30% de la población. Después de uno o dos discursos difíciles, la mayoría se etiqueta como tímido y evita las situaciones donde tendrá que hablar en público. ¿Cómo solucionarlo? Imagina que estás en la audiencia, escuchándote a ti mismo, según John Bow, formador de oratoria, periodista y autor del libro. Tengo algo que decir, dominar el arte de hablar en público en una era de desconexión. Saludo a la audiencia. Antes de cualquier tipo de discurso, haz un guiño, un saludo o un agradecimiento. Ir directo al punto. A la mayoría de los miembros de la audiencia les resulta difícil concentrarse, así que omite la charla trivial. Sé legible. Ayude a las personas a comprender sus ideas reduciendo el trabajo cognitivo que se necesita para verlo y escucharlo. Compartir sentimientos. El objetivo de una presentación no es recitar información que podría enviarse fácilmente por correo electrónico, sino crear un contexto humano. Darle un fin. Una conclusión debe recordar a la audiencia de qué se trata el discurso y a menudo reitera un llamado a la acción.